Queremos contar contigo, es decir, contar la casa, la casa y la cosa, no sé, pero fin, allá abajo, y cantar, queremos cantar contigo también. Aquí me encontré una mañana con Antonio Pereira, que solía llegar a este pueblo en un coche dorado, y cuando atravesaba ese puente, el otro puente que queda detrás de ese puente, porque este es un pueblo que tiene dos ríos y muchas iglesias, la gente lo veía desde lejos y como lo veía brillar, decían, es un ovni, es un ovni. Podría olvidar el color de las cosas que me vieron crecer desde los estantes, pero su canción no puedo. Pero es el paisaje y el paisanaje de los cuentos de la Cávila, ¿no? A mí me pareció que el nombre de la Cávila era muy bonito, para señalarlo, era que el barrio era el nombre heterodoxo, era el nombre creacionista. Yo recuerdo una vez que fui a Valderas, fui con Victoriano Creme, terminamos allí aquella conferencia, nos regalaron, o sea, no vine nos pagaron, no regalaron, con un queso espléndido. Yo vine para casa por la noche, o sea que nos recibieron nuestras mujeres en casa viviendo y ya era hora de que trajeras algo útil con esto en la literatura. ¡Adiós, tete! La mayoría de los cuentistas no tienen el valor de suprimir cosas preciosas, pero innecesarias, que conspiran contra la economía del producto. Por eso son malos cuentistas, por eso yo soy bueno. La mayoría de los cuentistas no tienen el valor de suprimir cosas preciosas, pero no tienen el valor de suprimir cosas preciosas, amigos, pues os lo mando a través de este discursín y de esta imagen mía con mucho, mucho, mucho cariño y mucho, mucho sentido y sentimiento verciano. Que nos paséis muy bien. La camisa sin corbata, acabada de planchar, el viaje del baño entero por dentro es otro cantar. El viaje del baño entero por dentro es otro cantar. El viaje del baño entero por dentro es otro cantar. Gracias.